Música La siguiente experiencia y la última por hoy, por la jornada de hoy, es del programa de negocios basados en la tecnología y en el conocimiento, NETEC, de la Cátedra de Innovación, Creatividad y Aprendizaje, INCREA, de la Universidad Jaume I. Y la presenta María Ripollés Meliá. Gracias, Martín. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Cátedra UNESCO y en especial a su dirección por promover estos puntos de encuentro, estos sitios en donde todos nosotros podemos hablar, podemos compartir lo que más nos gusta de nuestra profesión, al mismo tiempo que aprender también a cómo hacerlo mejor. Bien, como bien ha dicho Martín, yo vengo a hablarles de un programa muy concreto, que es un programa que pretende ayudar a valorizar la tecnología y el conocimiento generado en la Universidad Jaume I a través de un tipo de procesos de valorización. Este programa es un programa que lo promueve y lo organiza la Cátedra de Innovación y Creatividad, la Cátedra INCREA, que pretende, entre sus objetivos, está el impulsar la innovación y la creatividad en toda la comunidad universitaria, especialmente a través de procesos de aprendizaje, pero también realizamos otro tipo de acciones enfocadas en la promoción de ese espíritu emprendedor en nuestra comunidad. Decía que NETEC es una iniciativa que pretende resolver un problema que tienen muchas universidades en relación con la transferencia. De hecho, para muchas universidades, afortunadamente no para todas, pero para muchas universidades, la transferencia sigue siendo una asignatura pendiente. Y en la Jaume I esto no es una excepción. De hecho, si relacionamos la capacidad que tienen los profesores, el PDI de la Jaume I, para generar conocimiento y tecnología medido a través de indicadores JCR, y relacionamos esta capacidad con indicadores que nos miden qué parte de ese conocimiento y de esa tecnología se ha transformado en licencias, patentes, EBT participadas, vemos que ese ratio no supera el 3% en los últimos tres años. Evidentemente, ahí tenemos todavía un gran camino por recorrer. Es cierto que factores de índole social, político, económico, del contexto en el cual se encuentra inmersa la Jaume Primer, podría explicar parte de esta situación. No es culpa nuestra. Si nosotros queremos realmente y nos creemos ser emprendedores, tenemos que asumir que la universidad, nosotros, también somos en parte responsables de esa situación y por lo tanto tenemos que tomarnos en serio los procesos de valorización. Sí que es cierto que uno de los principales, creo más potentes, procesos de transferencia del conocimiento que se genera en la universidad es la docencia, sin lugar a dudas, pero hay otros procesos de transferencia y en los cuales también se deben incidir. La valorización es uno de ellos. Si ahora nosotros queremos reforzar la valorización en nuestra universidad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, bien, ¿cuál es el perfil de la gente con la que vamos a trabajar? Vamos a trabajar con el PDI, con profesores, con equipos de investigación. Profesores, equipos de investigación, sí que tienen mucho de emprendedor, pero no son emprendedores. Comparten con el emprendedor su creatividad, su innovación, sus ganas de, su capacidad para autogestionarse, su capacidad para analizar un problema desde una perspectiva holística, viendo diferentes factores que intervienen, pero no les interesa nada analizar o involucrarse en procesos para analizar, o a la mayoría por lo menos, no les interesa nada involucrarse en este tipo de procesos para ver el potencial económico que pueda derivarse de su investigación. Con estas premisas surge el proyecto NETEC. Por lo tanto, el proyecto NETEC es una iniciativa transversal en el cual, por un lado, juntamos a un grupo de estudiantes que van a pasar a analizar el potencial económico de los resultados de investigación generados por profesorado de la UJI. Es una iniciativa que, además, en la cual están comprometidos prácticamente distintos, yo me atrevería a decir toda la universidad, pero sí muchos centros, muchas instituciones dentro de la universidad. Participan las cuatro facultades, que existen las tres facultades y la escuela superior, que existe en la IAUME I, participa la Oficina de Cooperación y Transferencia de Tecnología y participa, como ya saben, la Cátedra INCREA. Pero, además, como agentes externos, me gustaría también resaltar la participación del Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón. Creo que su aportación es muy importante para proporcionarnos un feedback externo de las potencialidades que tiene la investigación que se genera en la UJI. ¿Cuáles son, por lo tanto, los objetivos que nos planteamos con esta iniciativa transversal? Básicamente, nos planteamos cuatro objetivos, dos para con PDI, dos para con estudiantes. En relación con el PDI está claro, es decir, tratar de poner un granito de arena para poder mejorar la transferencia de su conocimiento a la sociedad a través de un proceso de valorización y fomentar, presentarles, enseñarles el espíritu emprendedor, la cultura emprendedor y mostrarles que la cultura emprendedora no es el logro de nada. En relación con los estudiantes, nos planteamos, por un lado, potenciar sus habilidades emprendedoras y, al mismo tiempo, nos planteamos también instruir a esos estudiantes en la elaboración de planes de negocios. Creemos que es importante distinguir lo que son potenciar competencias de lo que son potenciar técnicas para análisis, herramientas, para ver, viabilidad, distintas viabilidades en una idea de negocio. ¿Y cómo lo hacemos todo esto? Pues todo esto lo hacemos básicamente creando lo que hemos denominado el grupo emprendedor en la UJI. El grupo emprendedor de la UJI está formado por, somos pequeños, está formado por cuatro, cada grupo por cuatro estudiantes, uno procedente de cada uno de los centros que he nombrado anteriormente. Por lo tanto, son equipos multidisciplinares. Estos grupos se seleccionan, estos estudiantes son estudiantes que tienen un rendimiento elevado y, al mismo tiempo, pasan un proceso de selección para asegurarnos que, por lo menos, tienen esa semillita para poder esa vocación emprendedora. Por otro lado, y paralelamente, debemos seleccionar los resultados de investigación de nuestro profesorado y de nuestro PDI. En eso, tiene una participación activa la oficina de transferencia de nuestra universidad. Lo que buscamos es encontrar aquellos resultados que, a priori, tienen una mayor posibilidad de convertirse en una idea de negocio y, además, en convertirse en una oportunidad de negocio. Una vez identificados, por un lado, los estudiantes y, por otro lado, el PDI y el grupo, juntamos tanto a estudiantes como a profesorado para que empiecen a trabajar conjuntamente para analizar la viabilidad de ese resultado de investigación. Para ello, desarrollamos un plan de formación específica para los estudiantes. Esta formación específica, como he dicho antes, tiene una parte de reglada. Tenemos que enseñarles las herramientas para analizar la viabilidad estratégica, la viabilidad comercial, la viabilidad financiera, asociada a un resultado de investigación. Y, por lo tanto, esa formación reglada tiene como finalidad la elaboración de un plan de negocio, entendido como un instrumento vivo que está continuamente adaptándose, rehaciendo, en función de los cambios, las nuevas informaciones que aparezcan. Y, junto con esa formación reglada, desarrollamos también un plan de formación no reglada, basado en el contrato de aprendizaje, en el cual les animamos a que ellos desarrollen determinadas habilidades emprendedoras, pero a través de un aprendizaje extracurricular. Eso sí, dirigido por nosotros. Por último, en este proceso de valorización es muy importante, evidentemente, si no tendría razón de ser, la opinión del mercado. Y, por eso, la última fase de todo este proceso consiste en que nuestros estudiantes y los profesores involucrados presenten ese plan de negocio ante determinados foros empresariales. Aquí la participación del Centro Europeo de Empresas Innovadoras tiene un papel fundamental para proporcionarnos ese feedback que yo decía anteriormente. Resultados y perspectivas. Somos pequeños y llevamos poco tiempo. Llevamos únicamente dos ediciones. En enero empezará la tercera edición. De estas dos ediciones, claro, yo creo en este proyecto y, por lo tanto, yo me encuentro muy satisfecha. Pero sí que puedo decir, con toda la modestia que pueda, creo que se están cumpliendo razonablemente bien todos los objetivos que nos habíamos planteados. Cada vez más, cada año, cada convocatoria, se duplica el número de solicitudes por parte del profesorado que quiere participar en este tipo de programas. Y lo mismo sucede por parte de los estudiantes. Por lo tanto, creemos que sí que estamos calando y sí que estamos acercando la cultura emprendedora a nuestro colectivo de trabajo, que es la Universidad Jaume Privé. Pero ya en términos concretos, quería deciros, he dicho antes que somos pequeños, de estas dos últimas ediciones solo hemos podido trabajar tres proyectos de investigación cada una, porque no tenemos tamaño para más. Entonces, de la primera edición, sí que uno de los proyectos de investigación que se trabajaron se convirtió en una patente. Y en esta última edición, otra vez, uno de los proyectos que se están trabajando están ahora ultimando las últimas fases para convertirse en una EBT participada por la Universidad Jaume I. Además, queríamos decir, y esto me llena de orgullo, que este programa, esta iniciativa, ha sido reseñada en distintos foros que recientemente se han preocupado de recoger buenas prácticas en emprendimiento en todas las universidades españolas, fundamentalmente. ¿Recomendaciones? Pues desde mi modesto punto de vista, desde nuestro modesto punto de vista, es la consolidación de este programa como un programa consolidado en la Universidad Jaume I para ayudar a mejorar esa transferencia a través de una vía de valorización. Extensión a otras universidades que ya han manifestado su interés por tratar de implantar este tipo de iniciativas y, por lo tanto, la creación de lo que nos gustaría a nosotros, de una red NETEC, que pudiesen los estudiantes compartir de diferentes universidades, compartir sus experiencias NETEC entre ellos, incluso acudir a presentaciones conjuntas en distintas universidades y extenderlo, por lo tanto, a otras empresas y también a otras instituciones. Que otras empresas y otras instituciones nos gustaría que se preocupasen, que participasen pidiéndonos, por ejemplo, determinados procesos de valorización. ¿Otros aspectos que me gustaría resaltar? Básicamente, me gustaría resaltar tres aspectos o otros tres resultados que, de manera colateral y no por eso menos importantes, creo que se han obtenido como consecuencia del desarrollo de esta iniciativa. El primero, para mí, muy importante, tiene que ver con las sinergias en el aprendizaje. Sinergias en el aprendizaje, yo lo entiendo, a lo mejor me equivoco, desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de que se han creado equipos multidisciplinares. ¿Y eso qué quiere decir? Eso qué quiere decir que cuando los estudiantes y el profesor o el equipo de investigación se reúnen para resolver un problema, para tomar una decisión asociada con ese proceso de viabilidad, sobre la mesa se ponen todos los puntos de vista, se ponen en común diferentes puntos de vista, diferentes puntos de tratar un problema y, por lo tanto, se enriquece muchísimo la discusión y el aprendizaje en creación de empresas, en competencias emprendedoras y aprendizaje también, sinergias también, como consecuencia de que cada uno de los estudiantes que participan en este proceso integran en su proceso de aprendizaje un proceso de aprendizaje emprendedor. Obviamente, el trabajo cooperativo es un resultado, o sea, el instruir a los estudiantes en llevar a cabo trabajos en equipo junto con profesorados y junto con el profesorado, eso supone en sí ya una mejora en su proceso de aprendizaje. Y, por último, el aprendizaje extracurricular, que no solo es positivo por el resultado que se obtiene, competencias emprendedoras, sino porque se aprende a desarrollar un proceso extracurricular que luego los estudiantes seguro que pueden aplicarlo cuando deseen desarrollar otro tipo de competencias en su futuro profesional. Y muchas gracias, espero haber cumplido el tiempo. Aplausos 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 Aplausos